¡Aplausos! 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 Dije yo, pedo, más que un apujón que anoche, me llegó a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentioso, buena suerte, dijo el gafé, ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne. Pruébame, dijo el veneno, hábame como odian los amantes. No, más no, dijo el camello, cuánto vales, dijo el gaste, a punto de rendirme a esta agua, un paso de quemar mis naves. Cuando al borde del camino, por dos veces el destino, me hizo un guiño en forma de labios de mujer. Nos invitas a una copa, y yo te secaré el sudor, y yo te abrazaré bajo la ropa. Y que más dormí conmigo, ni los sueños contestó, una indignada, y otra encantada, no dijo nada, y sonrió. A ti te estoy hablando a ti, de una sigues mis consejos, a ti te estoy invitando a ti, que estás metido en mi callejo. A ti que estás llorando a ti, al otro lado del espejo, a ti que no, 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 no te debo. Más que nunca, nunca noche, me llevo a escribir esta canción. ¡Corre! Dijo la tortuga.